Sal de las cuentas pendientes y atrévete a respirar. Correr no es igual andar, vivir no es cuestión de suerte. No, no, no es cuestión de suerte. Amigos de Show Business, estoy muy, pero muy emocionada porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Y es una alegría tenerte aquí y además verte tan sano, tan bello, tan positivo como siempre. Pero estoy con el cantautor peruano Gianmarco. Gianmarco, bienvenido. Gracias, decíte querida. Feliz de verte. ¿Cómo has estado? Igual, estamos muy felices de hablar contigo hoy. Muy bien, feliz con el abrazo que nos hemos dado a través de cámaras, este reencuentro tan bonito. Y nada, contento, empezando el ruedo de nuevo con la promoción del disco, con el sencillo, con muy motivado, con ganas de salir de gira. Además, regresas, o sea, bueno, tienes obviamente ya un álbum, pero tu primer sencillo con el que vuelves es un canción. No, 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 no. De verdad que estoy muy contento. Es una canción muy, muy especial para mí. Estábamos en el estudio con el maestro Julio Reyes, buscando líneas melódicas. Y yo empecé a escribir cosas que no me estaban convenciendo. Yo soy muy exigente en eso. Decía, no, no estoy diciendo lo que quiero. Pero igual lo fuiste guardando, porque algo leí que fuiste como armando un rompecabezas. Sí, fui a escritos, pasados, y había uno que decía, entre seis cuerdas del alma hago equilibrio jugando, sigue mi canto alumbrando los caminos que elegí, tantas veces me perdí y aún me sigo encontrando. Y de repente empiezo a darme cuenta sobre él. Aún me sigo encontrando y con el maestro Julio empezamos. Tantas veces me perdí y aún me sigo encontrando. Él no es casi deep, no me vayan a creer. Él escribe cualquier cosa y le pone música y ya. Y de repente ahí fue empezamos. Por eso es que estás exitoso. Empezamos a hacer hasta rompecabezas de mis escritos. Y apareció obviamente, al terminar la canción, apareció esta... Me miramos con maestros Julio y dijimos, ¿estamos escuchando lo mismo? Y me dice, sí, Rubén Blades. Tiene una trova ahí, un rollo, sí, sí, sí. Y bueno, Diego Torres, que quiero con todo mi corazón, mi hermano. Ya que ha trabajado con el maestro Rubén, hoy es domingo, una canción muy bonita. Y de repente le digo a Diego, ¿me puedes hacer el acercamiento con Rubén? ¿Se podrá? Sí, claro, déjame preguntarle. Lo conversa y regresa y me dice, acá está el correo y dice que le escribas. Y lo demás, obviamente, fue sentarme a escribirle. No sabía si ser tan fan, porque soy fan del maestro. Claro, bueno, todos. Soy fan del maestro, conozco su obra y soy fan de su disco Tiempos. De siembra, en fin. Y de repente sucedió. Y aquí estamos. Aquí estamos en este dueto que es soñado. Se trata de perdurar como pintura en el lienzo. Se trata de perdurar como pintura en el lienzo. ¿Cómo hiciste? ¿A qué te aferraste para mantener? Inclusive pasaste por un momento de salud que fue algo inesperado, por supuesto. Y yo estaba como también ahí, todos estábamos muy pendientes de ti, pero quedé sorprendida que hasta en un momento así, tratas de meterle buen humor y tratas de... Bueno, la medicina que me ponían está espectacular. Yo creo que esas publicaciones eran porque estaba drogado. Esa morfina, esto fue buenísimo. No, yo le pedía petirina, le diría, por favor, un poquito más de petirina, si fueran tan amables. No, pero hablando en serio. Debo confesarte... Mucha fortaleza interna en todo lo que leí. Debo confesarte que fueron momentos bien difíciles, pero es que vale la pena pasarlos. No se lo desea a nadie, pero a mí me pasó. ¿Por qué digo vale la pena pasarlos? Porque retomas ciertas cosas que a veces olvidas. Como por ejemplo, ¿cómo quieres tu vida de aquí en adelante? Los essentials. Simplemente esa pregunta, que es una pregunta bien compleja. Porque como dice la canción, mirar profundo hacia adentro con todo lo que eso implica. Correcto. Y sí, tuve conversaciones conmigo, tuve conversaciones con mi madre. Yo pasé días en la clínica, estuve casi tres semanas en cama sin poder caminar. Sí. Era complejo, era complejo. Era una desesperación constante, pero sabía que venía un disco, sabía que no era mi momento, sabía que estaba a salvo. El tiempo de espera de los análisis y cosas, los exámenes y resultados, es un tiempo en el cual no se lo deseo a nadie. Pero cuando ya te dice, cuando tu doctora al final de todo lo que pasa, después de la recuperación, te dice, ok. We did it. Ya estamos. Vamos para adelante y a cuidarse. Ya ha venido sucediendo una serie de pensamientos y situaciones en la vida que te hacen pensar, que te hacen reflejar, que te provoca tener conversaciones honestas y sinceras. Liberadoras. Con la gente que te rodea. Conversaciones incómodas también con gente que tú amas y quieres también. Pero hay que tenerlas. Porque ahí es bueno soltar un poquito. Y encima valoras mucho más el tiempo. Sí. El tiempo ahora sí. No quieres perder tiempo y cada minuto aquí vivo tiene que ser valorado al 100%. Vale la pena. Y por más cliché que suene, creo que a veces los seres humanos solamente, a veces nos pasa ese tipo de reacciones cuando tenemos que pasar situaciones de caos. Dicen que para que exista la belleza, como existe en el universo, tiene que haber un caos, ¿no? La Tierra y el universo se crearon y se generaron por una explosión, por un caos. Sí. Bueno, exacto. Muy parecido al proceso de los diamantes, ¿no? Como dicen por ahí. Es correcto. Mucha, mucha presión. Cambiar de lugar, procedo. Sin perder la perspectiva. Y que en la ruta convivan las sonrisas y los llantos. Vete a respirar. Correr no es igual andar. Vivir no es cuestión de suerte. No, no. No es cuestión de suerte. Y entre seis cuerdas el alma. Hago equilibrio jugando. Sigue mi canto alumbrando los caminos que elegí. Tantas veces me perdí. Y aún me sigo encontrando. Y aún me sigo encontrando. Tantas veces me perdí. Y aún me sigo encontrando. Me encanta. Qué belleza. Oye, pues, felicidades por esta nueva... Gracias. Por este nuevo viaje con este nuevo álbum que apenas empieza. Y bueno, ahí vamos a estar muy pendientes de tu show. Y estamos ahí conectados. Los esperamos ahí. Los quiero mucho. Besos. Los esperamos. Los esperamos.